Según algunos estudios que nosotros hicimos, vos tenés un cuarto, entre un cuarto y un tercio de la población argentina que tiene algunas características. Es racista, misógino, homofóbica, xenófoba, desprecia a los pobres y podríamos decir es peronofóbica, por decirlo de alguna manera. Eso es entre 25 o 30% de la población. Eso es duro. Ahora, la pregunta política es ¿en qué circunstancias eso llega al 51? Yo creo que ahí hay un aprendizaje político que es cómo se logra desde el lugar, del campo popular, del peronismo, de esa vocación frentista, ir hacia un frente que no permita que ese 25% se convierta en mayoría. Eso depende de los poderes de ese grupo, pero también depende de la propia subjetividad política al frente, de no ser sectario, de no ser arrogante, de no ser soberbio, de no estar gritando que todo el mundo que no te ama a vos es un traidor. Nunca va a haber homogeneidad. O sea, no hubo en el 45. En el 45 hubo Partido Laborista, Junta Renovadora Radical, hubo conservadurismo popular de provincia. Nunca hubo homogeneidad en el campo popular ni en el peronismo, jamás. Por eso no puede haber sueños de homogeneización. Ese es un gran desafío político, que es asumir que siempre hubo heterogeneidades y que el secreto cuando funcionó es que hubo un proyecto político que sintetizó y articuló esas heterogeneidades, pero no porque se disolvieron las heterogeneidades, sino porque cada una encontró su lugar en esa síntesis que se plantea desde la conducción política. Y vos tenés que dialogar con las clases medias, porque las clases medias no son los no trabajadores. Casi todos los trabajadores asalariados argentinos son parte de la clase media o clase media baja. Son las dos cosas al mismo tiempo. No es que la clase media no son laburantes. Entonces vos tenés que representar a los excluidos, a los trabajadores y a las clases medias. Ese es el frente social. Yo creo que hoy hay un debate al interior de las derechas mundiales y procesos, digamos, de derechas más tradicionales y de ultraderechas que emergen en distintos países del mundo. Y también tuviste en América Latina una serie de episodios de los golpes parlamentarios, de las destituciones, digamos, a través de operaciones de distinta complejidad. Entonces, yo ahí creo que la derecha se va a ir reconfigurando en función de cómo se reconfigura el mapa mundial. Por más que en la Argentina yo puedo ver una María Eugenia Vidal, por dar un nombre, pero otros nombres donde vos podés decir, bueno, seguramente van a seguir apostando a articular a la fuerza derecha para ir a competir a elecciones. Bueno, eso es muy previsible ahora. ¿Cuáles son las otras dinámicas políticas mundiales que van a incidir en los factores de poder y en sus relaciones con el gobierno que asume el día de diciembre? Es un gran interrogante que creo que nos tiene que mantener muy alertas. Gracias. Gracias. Gracias.